El ultimátum de la ministra de Trabajo, Griselda Llanero Estrepo, se dio al completarse cinco días de paro sin resultados en la mesa de negociación de Avianca y los pilotos de ACTAC que permanecen en huelga. Por supuesto los tiempos de la mesa se van acabando y mi presencia en la meta no es indefinida y depende de que yo le pueda mostrar al país que esa mesa evoluciona. Mientras tanto Avianca reportó que a la fecha ha tenido que cancelar 1.088 vuelos afectando a 97.700 pasajeros por lo que decidió presentar ante el Tribunal Superior de Bogotá demanda solicitando que se declare ilegal la huelga con dos principales argumentos. Que el transporte aéreo es un servicio público esencial y como tal debe darse prelación al interés general sobre el particular y que la convocatoria a la huelga se hizo en una asamblea a la cual no fueron invitados todos los trabajadores de la compañía y en cambio una minoría votó a favor del cese de actividades desconociendo la ley. Si el tribunal declara que la huelga es ilegal eso le da a la compañía unas facultades para proceder con acciones civiles, laborales y penales en los casos en que sea necesario. Se está volando con más o menos la mitad de los pilotos. Se le ha solicitado a la aerocivil la posibilidad de hacer unos vuelos charters con aviones de otros países. Se ha abierto, tenemos aviones en este momento, se está mirando una cantidad de posibilidades. Mañana empezamos la operación de unos vuelos charters desde el Brasil, pero estamos mirando muchísimas más opciones. El vicepresidente advirtió que los tiempos de la empresa en la mesa de negociación están agotándose y anunció que dentro del paquete de medidas de contingencia está la posibilidad de contratar vuelos charter a países como Brasil para disminuir el impacto de la huelga en la operación. Mañana siguen las negociaciones en el Ministerio de Trabajo entre la aerolínea y los pilotos.